Pedro Martán Franklin Vallenilla Marcos Campos Yolanda Méndez Domingo del Castillo Música Roberto García Valdés Llello. Arturo Calderón. Leida Torrealba. Mirta Borges. Fernando Flores. Héctor Mayerstone. Aleksandr Milich. Jimmy Berdún. Josefina Armas. Carlos Omaña. Ilda Blanco. Ilda Blanco. Yamandú Acevedo. Luis Manuel Betancourt. Luis Manuel Betancourt. Alberto Marín. Henry Altuve. Gladys Cáceres. Ilda Blanco. Ilda Blanco. José Oliva. José Oliva. Eliceo Pereira. Eliseo Pereira. Arevo. Natalia Sayalero Natalia Sayalero Irma Palmieri José Zambrano Marta Carvillo Natalia Sayalero Gracias por ver el video.